La relatividad hace referencia al hecho de que una misma magnitud o estructura física puede ser observada de distinta forma desde dos sistemas de referencia, sin que ello entraña inconsistencia alguna. No es algo nuevo de la mecánica relativista, pues ya se daba en la mecánica de Newton. Consideremos un ejemplo sencillo. En este esquema, Knuckles diría que Sonic se está moviendo a gran velocidad con respecto al, y por tanto le asignaría una energía cinética no nula. Sin embargo, si nos fijamos ahora en la percepción del Sonic verde, el cual es un clon, que es un clon perfecto de Sonic, salvo por el color, y por tanto corre a su misma velocidad exacta, él diría que Sonic está en reposo, puesto que ambos tienen la misma velocidad, y asignaría a Sonic una energía cinética igual a cero. Vemos pues que una misma magnitud física, en este caso una energía cinética, toma diferentes valores según a quién le pregunte, según a qué observador inercial consideres. Y esto no pasa nada, no pasa nada, algo normal. Pasa igual en mecánica de Newton que en mecánica relativista. Tanto es así que la mecánica de Newton también es una teoría relativista, una teoría de la relatividad, aunque de la relatividad galileana. Se suele atribuir a Galileo el primer principio de relatividad, aunque hay quien quiere persuadir de que se trató más bien de Giordano Bruno. Este principio dice, las leyes de la mecánica tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Y vaya idea la que tuvo, pues esto de que las ecuaciones de tu modelo deban llevarse bien con un conjunto de transformaciones o simetrías, es clave en la elaboración de modelos físicos fundamentales, tanto del pasado, la mecánica de Newton, del presente, la relatividad general o el modelo estándar de la física de partículas, y del futuro. También te digo, eso de que Einstein popularizó el uso de los experimentos mentales o Gedanken Experiment, como fuente de inspiración, es un poco forzado. También Galileo utilizó uno en este caso. La parábola que propuso para explicar el principio de relatividad es la siguiente. Vale que te encierres en la habitación de un barco sin ventanas, llevando contigo un recipiente con insectos de toda clase, una buena cantidad de leña o fusta para prender y otros artilugios. Sueltas los bichacos por la habitación para que revoloten. Y echas a hacer toda la leña, la prendes, para que espere una buena columna de humo. Recalcamos que estamos describiendo un experimento mental. El caso es que, dice Galileo, los animales alados volarán del mismo modo y el humo del fuego ascenderá verticalmente, aunque el barco se esté moviendo a gran velocidad, asumida constante. En todo caso, la experiencia no nos resulta chocante. Si vamos montados en el ave, a máxima velocidad, y hay moscas volando por ahí, estas moscas no se van para atrás, ¿no? El principio de relatividad de Einstein no es sino una extensión del de Galileo. Se cuenta en una biografía que el joven Alberto Einstein estaba flipando lo fuerte con la relatividad galileana. Este nuevo principio se aplica a todas las leyes físicas, es decir, se enuncia igual, pero cambiando la ley de la mecánica por todas las leyes físicas, han de tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. La autoridad de este nuevo principio parece deberse a Poincaré, aunque Einstein afirmaba haberlo concebido de forma independiente. Una rama esencial de la física a la que este nuevo principio de relatividad se aplica es el electromagnetismo, y nos enseña, por ejemplo, que conceptos como el campo eléctrico o el campo magnético son también relativos, en el mismo sentido que lo es la energía cinética, por ejemplo. Pensemos en una persona, por ejemplo, que está midiendo los campos producidos por una partícula con cierta carga eléctrica. Si esa partícula se está moviendo con alguna velocidad con respecto al observador, percibirá que crea tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Sin embargo, si ese observador se pone en movimiento a la velocidad de la partícula, el campo magnético dejará de existir, porque ahora percibe que esa partícula está en reposo, y de aquí que estos campos son relativos. Pero entonces, ¿cuál es la revolución de la mecánica de Einstein? Si de momento solo hemos dicho que es una extensión de la mecánica de Newton. Bueno, la verdadera revolución conceptual vino con el otro postulado que introdujo Einstein, el de la constancia de la velocidad de la luz, que está en absoluta contradicción con la relatividad galileana y con la mecánica de Newton. Como consecuencia de este principio, unido al de relatividad, espacio y tiempo pasan de ser los absolutos vindicados por Newton a entidades relativas, haciendo así la idea de espacio-tiempo. Siempre queda bien meter aquí la ciudad de Minkowski. A partir de ahora, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a desvanecerse entre las tinieblas y solo una unión de ambas preservará una realidad independiente. Ya que estamos en la jarana de la autoría de ideas, es curioso que Edgar Allan Poe anticipó ya la idea de espacio-tiempo, y muchas otras de la física moderna, en su ensayo Eureka, que no es de carácter científico, evidentemente. Newton dijo, No defino el tiempo, el espacio, el lugar o el movimiento, porque son bien conocidos por todos. Esto es una gran cagada a ojos de un físico moderno, si se preocupa por mantener un mínimo de rigor. Las teorías físicas no son sino modelos matemáticos, algunas de cuyas partes se dotan del significado empírico. Como buenos modelos matemáticos, cualquier objeto involucrado ha de estar precisamente definido, incluyendo el espacio y el tiempo. Si uno formaliza matemáticamente las ideas geométricas que subyacen a la mecánica de Newton, encuentra la llamada teoría de Newton-Cachta. Menciono esto para disipar el mito de que la diferencia entre las teorías de Newton y Einstein es que la segunda es geométrica y la primera no. En el fondo, las dos son geométricas, pero las geometrías son muy distintas. Sea como fuere, eso que escribió Newton de que todos sabemos lo que son espacio y tiempo, nos recuerda a lo que dijo San Agustín de Hipona. Dijo algo así como, Si no me preguntas, sé lo que es el tiempo, pero si me pides que te lo explique no sé hacerlo. Volviendo al tema, poco a poco el espacio y el tiempo pasaron de ser un fondo pasivo a elementos activos que interactúan y evolucionan, influyendo sobre la física y dejándose influenciar. Motivados por la relatividad especial, también los filósofos se lanzaron a especular sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y el espacio-tiempo, lo cual parece sorprendería a Newton. A modo de curiosidad, Newton dejó muchos escritos físico-filosóficos de interés, como las queries en su tratado de óptica o esta carta sobre la acción a distancia. Es inconcebible que la materia inanimada pueda, sin la mediación de algo más que no es material, afectar y operar sobre otra materia sin contacto mutuo. Que la gravedad deba ser innata, inherente y esencial a la materia, tal que un cuerpo pueda actuar sobre otro a una distancia a través del vacío, sin la mediación de nada más que comunique su acción y fuerza entre ellos, Me parece una absurdez tan grande que creo que ningún hombre con capacidad para pensar sobre materias filosóficas podría dejarse engañar por ella. Un episodio interesante y poco conocido de la historia de la relatividad es su interacción con la Unión Soviética. Allí, algunos físicos, y especialmente algunos filósofos, rechazaron la teoría, arguyendo que no era compatible con la postura filosófico-política de la URSS, el materialismo dialéctico. En concreto, Lenin escribió lo siguiente. Solo hace falta recordar la gran mayoría de las populares tendencias filosóficas que emergen tan frecuentemente en países europeos, comenzando con aquellas que tienen que ver con el descubrimiento del radio y terminando con las que ahora buscan agarrarse a las faldas de Einstein, para hacerse una idea de la relación entre los intereses de las clases y la posición de la clase burguesa, apoyada por todas las formas de religión, y el contenido ideológico de estas tendencias filosóficas. Sin embargo, Einstein dijo acerca de Lenin. Alabo a Lenin como un hombre que se sacrificó por completo e invirtió toda su energía para la realización de la justicia social. No considero que sus métodos sean prácticos, pero tengo algo por seguro, los hombres de su tipo son guardianes y restauradores de la conciencia de la humanidad. Lo cierto es que Einstein acabó defendiendo el socialismo. Pueden consultar su artículo llamado Why Socialism? si les interesa su posición política. Pero tampoco considero que haya que tomarse las opiniones de Alberto muy a pecho. Nunca le perdonaré su desprecio hacia la música de Beethoven, que tildaba de demasiado personal, casi desnuda. En fin, mientras que algunos científicos soviéticos se oponían a la relatividad, el conocido físico Vladimir Fock trabajó duro para conciliar el materialismo con éste. Eventualmente la posición oficial de la URSS fue la de aceptar plenamente la relatividad, siendo el primer lugar en el que se publicaron las obras recopiladas de Einstein. En las teorías del éter electromagnético previas a la relatividad especial, ya se hablaba de una dependencia de la masa con la velocidad, aunque existían varios modelos con distintas dependencias de masa con velocidad. Y hasta figuraban ecuaciones formalmente idénticas a la equivalencia más energía de Einstein, salvo por factores constantes. Se afirmaba tener evidencia experimental de esta dependencia, por ejemplo por medio de los experimentos de Kaufman, Butcher, Neumann. La relatividad de Einstein decantó el debate a favor de una dependencia concreta, m mayúscula igual a gamma por m sub cero, donde m mayúscula es la masa relativista y m sub cero es la masa inercial o en reposo. Así las cosas, el concepto de masa relativista se volvió muy popular y figura en muchos libros de texto clásicos. Es habitual encontrarlo en la justificación de por qué un cuerpo con masa en reposo no nula nunca puede alcanzar la velocidad de la luz. Sin embargo, en fuentes más recientes, es raro hallar la masa relativista más allá que como una curiosidad histórica. ¿A qué se debe la reciente aversión hacia este constructo? Pues bien, algunos motivos son los siguientes. La masa relativista es un concepto redundante, equivalente al de energía cinética relativista. Es suficiente por tanto quedarnos con uno de los dos conceptos, por motivos de economía. Además, tener dos masas, relativista e inercial, en una misma teoría es confuso. Históricamente la masa relativista gustaba porque permitía que algunas ecuaciones se viesen igual que su contraparte newtoniana, por ejemplo la ecuación del momento relativista. Pero esto no hace sino esconder la naturaleza relativista de las cosas. Ante todo, hay una diferencia fundamental entre los conceptos de masa relativista y de masa inercial. Y es que mientras que el primero depende de la velocidad y es por tanto una magnitud relativa que depende del observador del sistema de referencia, el segundo no, es una cantidad invariante que será igual en todos los sistemas de referencia. Y bueno, siempre hemos pensado que la masa es una cosa propia de un cuerpo, ¿no? Intrínseca al cuerpo, es una característica de lo que está hecho el cuerpo. No debe depender de si se está moviendo o no. Pero entonces, ¿quién tiene razón? ¿Aumenta o no la masa con la velocidad? Pues ambos tienen razón, en tanto que usan definiciones de masa distintas. No es que lo de la masa relativista sea mentira, sino que no resulta grato desde un punto de vista filosófico. Pero la inclusión o no de la masa relativista produce teorías físicamente equivalentes, en tanto que predicen las mismas observaciones. Cada practicante tiene libertad para orar de una forma u otra. En relatividad especial, una magnitud que no es relativa, sino que es igual en todos los sistemas de referencia inerciales, es el intervalo, mal llamado intérvalo, que tiene esta expresión de aquí. Es como una distancia en el espacio-tiempo, pero el signo menos nos jode vivos. Para evitarlo, era costumbre bien arraigada desde que lo introdujo Poincagué antes de la relatividad especial, y luego lo usó Minkowski en su geometrización de la relatividad especial, el meter por la cara una unidad imaginaria en la definición de la coordenada temporal. De modo que ahora nos queda este intervalo. De este modo, recuperamos la distancia euclídea de toda la vida, a costa de complexificar la dimensión temporal. Esto no deja de ser un convenio como el analizado en la pregunta anterior. Sin embargo, la comunidad física ha pasado de abrazarlo como una manera de normalizar la geometría de la relatividad, a repudiarlo manifiestamente, y con razón, porque la introducción de la unidad imaginaria obscurece la verdadera naturaleza esencial de la relatividad, que es no euclídea. En efecto, el signo menos, o los signos menos, dependiendo del convenio, del diferencial de ese cuadrado, llámalo intervalo, métrica, producto escalar, son los causantes de todos los fenómenos raros de la relatividad. Es curioso ver cómo se refleja este cambio de actitud en uno de los manuales de mecánica más populares, el Goldstein. En la segunda edición, la relatividad especial es presentada con la coordenada imaginaria ICT. No obstante, en la tercera edición, publicada unos 20 años después, se lava las manos diciendo La idea de usar ICT para la coordenada temporal para que el espacio parezca euclídeo ya no es útil, puesto que oculta la naturaleza no euclídea del espacio-tiempo y dificulta la generalización a sistemas de referencia no inerciales. Cerramos esta cuestión con algunas reflexiones generales. Esto del tiempo imaginario ha dado mucho que hablar más allá del ámbito académico, haciéndose hueco en popularizaciones de la física y tertulias filosóficas, cuando no es más que un convenio sin contenido físico. En general, lo que vende en el mundo de la divulgación es lo raro. Por eso la mecánica cuántica es tan popular. Pero lo que llamamos raro no es otra cosa que lo que atienta contra nuestro sentido común. Ya afirmó el físico soviético Lev Landau que la ciencia no tiene miedo de confrontar el sentido común. La mecánica cuántica no es rara en ningún sentido científico, pero siempre hay gente que quiere ver en el presunto exotismo de la mecánica cuántica una vía racional hacia las enseñanzas de la mística o incluso del amor. Al mismo tiempo, existe un gran deseo de trasladar los conocimientos de la mecánica cuántica al público general, y muchas veces se hace a costo de perder precisión o hasta veracidad en lo que se comunica. En resumen, debemos decir adiós al ICT, pero siempre nos quedará IZ. En la física de bachillerato y en relatos populares sobre la teoría de la relatividad, se da a entender que el famoso experimento de Michelson Morley, que encontró que la velocidad de la luz era la misma en cualquier pareja de direcciones perpendiculares, dio definitivamente al traste con la teoría del éter, y que por eso Einstein formuló una teoría en la que el concepto de éter ni está ni se le espera. Ahora bien, que el experimento de Michelson Morley falsó la teoría del éter es, así dicho, incorrecto, puesto que la teoría del éter siguió desarrollándose años más tarde. Y que Einstein estuvo fuertemente influido por el experimento de Michelson Morley en su concepción de la relatividad especial es algo en lo que ni los historiadores de la ciencia logran ponerse de acuerdo. De hecho, buena parte de los resultados que se deducen de la relatividad de Einstein, como las transformaciones de Lorentz o la contracción de longitudes, fueron antes introducidos o encontrados por los devotos de la teoría del éter, como Lorentz o Fitzgerald, aunque claro está con una interpretación muy distinta y de forma mucho más artificiosa que como se consigue en la relatividad. A la postre, resulta que la teoría del éter en la versión llamada Lorentz as a Theory y la relatividad especial efectúan las mismas predicciones, por lo que no es posible distinguir entre una u otra por medio de medidas experimentales. Así las cosas, la teoría del éter no está mal, pero es mucho menos natural que la relatividad especial, ya que llega al punto de introducir un medio que está en todas partes pero no es detectable. A veces se habla de que la teoría del éter de Lorentz y la relatividad especial son dos interpretaciones de una misma teoría última, de forma análoga a la existencia de interpretaciones de la mecánica cuántica, que pueden llegar a ser filosóficamente antacónicas, por ejemplo, deterministas o probabilísticas. Esta situación podría resultar desconcertante. ¿Cómo es posible que modelos físicos con ontologías tan diferentes sean empíricamente indistinguibles? En realidad esto no es tan incómodo cuando uno se hace consciente del siguiente hecho, a veces duro de tragar y muy poco difundido. La física no tiene como propósito desvelar la naturaleza ulterior de las cosas, ni tampoco poseer los instrumentos para acometer esta tarea. Desde un punto de vista plenamente científico y pragmático, la naturaleza es algo insondable que se trata como una suerte de caja negra. La ciencia podrá construir modelos que predigan, con cierta precisión y dentro de un rango de validez, cómo responderá la caja a un cierto experimento, pero nunca podrá descubrir su contenido. A esto se dedican los filósofos. Esto entronca con lo que comentaba antes sobre la mística. Como bien apuntaron los grandes físicos del siglo XX, que también eran místicos, habló de Schrödinger, Heisenberg, Pauli Dirac, Eddington, entre otros, ciencia y mística no son incompatibles, pero sencillamente porque su intersección es vacía, no solapan en ninguno de sus contenidos, y no tiene sentido esperar que deban converger. En resumen, el éter luminífero, metafísicamente repudiado, recuerda en su sino al del mar de Dirac. En su día fue una idea muy potente, pero en el presente solo tiene éxito entre los fans de Evangelion. Podría pensarse que el fenómeno del entrelazamiento cuántico posibilita la propagación de información instantánea entre una emisión y un receptor arbitrariamente separados. El propio Einstein, que pensaba que la física cuántica no era una teoría completa como consecuencia de este fenómeno, se refería a éste como la tenebrosa acción a distancia. Así y todo, el consenso actual sobre esta polémica es contundente. No solo el entrelazamiento cuántico no conlleva la transmisión de información a velocidades superlumínicas, sino que por sí solo ni siquiera permite transportar información alguna. En efecto, consideramos el caso más sencillo de un par de electrones entrelazados. Esto significa que los dos electrones constituyen un único sistema físico, con un único estado. Así, si se mide el spin de uno de los electrones, la función de onda del sistema colapsa, afectando instantáneamente al otro electrón. Supongamos que se entrega tal pal entrelazado de electrones a Alice y Betila. Una vez distanciados, Alice mide el spin de su electrón en una dirección acordada. Esto causa que su electrón adquiera un spin definido en esa dirección, digamos hacia arriba o hacia abajo, o con valor 0 o 1. Instantáneamente, el electrón de Betila también toma un valor definido del spin en esa dirección. Acto seguido, Betila realiza la misma medida sobre su electrón. La pregunta que cabe hacerse es, ¿Puede Betila determinar si Alice ha medido o no su electrón a partir del resultado de esta segunda medición? Y la respuesta es negativa, puesto que Betila también colapsará la función de onda y podría encontrar el mismo resultado tanto si Alice había medido como si no. Deducimos entonces que por mucho que Alice observe su electrón, Betila no tiene forma de darse cuenta de ello. Y esto es debido a que generalmente, cuando se mide un estado cuántico, éste queda irreversiblemente alterado. Todo sería radicalmente distinto si fuese posible clonar un estado cuántico dado. Ciertamente, en tal caso, Betila podría hacer muchas copias del estado. Si Alice ha medido su electrón y ahora Betila observa todas estas copias, obtendría el mismo valor del spin, puesto que la función de onda ya ha sido colapsada. En cambio, si Alice optó por no medir, la función de onda no ha colapsado y el valor del spin está indefinido. De forma que si Betila mide sus copias, encontraría que unas veces apunta hacia arriba y otras hacia abajo. Pero Betila no puede recurrir a esta argucia, ya que le impide el teorema de no clonación. Es claro que de este sencillo aunque inspirador ejemplo no se sigue una respuesta general a la pregunta planteada, aunque sí la anticipa. Cuando uno extiende este estudio a un sistema bipartito cualquiera, aunque asumiendo algunas condiciones medianamente razonables, se obtiene el llamado teorema de no comunicación, que como adelantamos al comienzo, dice que no se puede transmitir información por medio del entrelazamiento cuántico. En esencia, la prueba consiste en mostrar que la traza parcial de uno de los observadores sobre el operador densidad del sistema bipartito no cambia por mucho que el otro observador efectúe mediciones sobre el subsistema. Entonces, ¿por qué el entrelazamiento cuántico es un fenómeno indispensable en el ámbito de la comunicación cuántica, si sólo con él no somos capaces de comunicarnos? Los protocolos cuánticos de comunicación, como la famosa teleportación cuántica, combinan el entrelazamiento con un canal de información clásica, consiguiendo lo que ninguno de los dos puede individualmente. Bueno, esto es algo que se escucha de vez en cuando, pero no tiene mucha lógica. Es bien sabido que la relatividad especial se reduce a la mecánica de Newton en el límite de bajas velocidades. Si la mecánica newtoniana admite el tratamiento de sistemas de referencia no inerciales, ¿cómo es que la relatividad especial siendo una extensión de esta no? ¿O es que la mecánica de Newton no es compatible con los observadores acelerados? Es cierto que las dos primeras rayas de Newton sólo son válidas en sistemas de referencia inerciales. Pero cualquiera que haya estudiado un poco de física ha resuelto problemas en los que el observador está en el interior de un ascensor o montado en un tío vivo y no ha necesitado inventar una nueva mecánica para ello. De nuestra experiencia cotidiana ya intuimos que las rayas de Newton pueden corregirse para que funquen en un sistema de referencia no inercial si se introducen las fuerzas ficticias adecuadas. Por ejemplo, en el tío vivo que gira con velocidad angular constante, sentimos que algo nos empuja hacia fuera en la dirección radial. Añadiendo esta fuerza, que llamamos centrífuga, a la ecuación de Newton volvemos a obtener una descripción correcta de la dinámica del sistema desde nuestro punto de vista. Más generalmente, si uno conoce la transformación de coordenadas que relaciona un sistema de referencia inercial con otro no inercial, puede plantear la segunda ley de Newton en el sistema de referencia inercial y hacer el cambio de coordenadas para encontrar la expresión correspondiente del sistema de referencia no inercial, lo que supone la aparición de términos adicionales. En relatividad especial, esto ocurre de modo completamente análogo. Ya Einstein, en 1907, estudió sistemas de referencia con aceleración constante, hoy conocidos como observadores de Rindler. Como cabría esperar, también en relatividad especial, las partículas libres describen líneas rectas, pero solo si las vemos desde un sistema de referencia inercial. La ecuación de la trayectoria de una partícula libre en un sistema de referencia no inercial contiene términos extra que se originan del mismo modo que las fuerzas ficticias antes mencionadas. Hay una razón por la que eso de que se precise de la relatividad general para tratar observadores acelerados tiene un pase, y es el principio de equivalencia. De este se desprende que, al menos localmente, un observador no puede distinguir si está acelerado o inmerso en un campo gravitacional. Por ejemplo, si uno está dentro de un ascensor que acelera hacia arriba y lanza horizontalmente una piedra, verá que describe una parábola. Pero igualmente podría concluir que existe un campo gravitacional homogéneo que apunta hacia abajo. El principio de equivalencia en este sentido sugiere una forma de negar la gravedad, lanzándose al vacío. El observador en caída libre emplea su aceleración para contrarrestar la gravedad, y verá que partículas en caída libre muy próximas a él parecen moverse en trayectorias rectas, como si no hubiese curvatura. Tan pronto como se fijen partículas más distantes, la ilusión de espacio-tiempo de Minkowski se romperá, a no ser que el campo gravitacional sea perfectamente homogéneo. Pero esto no es una situación realista. La portada del libro de relatividad general de Robert M. Wald expresa artísticamente las ideas anteriores. La manzana representa un espacio-tiempo curvo, y la mesa es un espacio-tiempo plano que la aproxima localmente, donde recuperamos las leyes de la relatividad especial en una región infinitesimal. Por supuesto, qué mejor objeto para simbolizar un espacio-tiempo curvo que la manzana que se cuenta, cayó sobre la cabeza de Isaac Newton. Tan profunda nos resulta la metáfora aquí encerrada, que quedamos estupefactos al saber que esta ilustración no fue diseñada específicamente para un libro de física, sino que es un cuadro del pintor francés Gene Magid. Otro buen resumen de todo esto es la frase Muy frecuentemente se afirma en fuentes divulgativas que los agujeros negros sobre el Big Bang albergan singularidades, descritas como puntos donde la densidad de más energía es infinita. ¿Es esto de verdad una predicción sólida de la relatividad general? Más técnicamente, una singularidad es un punto o región patológicos que no satisfacen alguna condición matemática para pertenecer al espacio-tiempo. Lo que generalmente sucede es que, informalmente hablando, la curvatura ahí se hace infinita. Cuando se descubrieron, estas singularidades descolocaron a los físicos, que no las interpretaban como algo genuinamente existente, sino como una suerte de defecto de las soluciones tan ideales que se habían estudiado. Por ejemplo, los modelos del agujero negro de Svarchiv o del Big Bang asumen condiciones de simetría perfectas que no se dan en el mundo real. La creencia era, pues, que en el momento en el que se le quitara simetría al modelo, la singularidad desaparecería. Un estudio más riguroso ha mostrado que esto no es así. Los celebrados teoremas de singularidad de Penrose y Hawking, que valieron el primer Nobel de Física de 2020 al primero, indican que las singularidades proliferan bajo supuestos muy laxos, sin importar la simetría de la solución. En otras palabras, las singularidades no son una enfermedad de unas pocas soluciones particulares, sino de la propia teoría. Lo que se cree, entonces, no es que estas singularidades deban entenderse como una predicción de la relatividad general, sino como una manifestación de sus limitaciones. Bajo tales circunstancias, la teoría de Einstein se rompe y pierde su predictividad. La historia de la física ha sido testigo de escenarios parecidos. Un caso paradigmático fue el de la llamada catástrofe ultravioleta. En resumen, pasó que la física clásica, aplicada al estudio del cuerpo negro, predijo que la energía total radiada por uno de estos cuerpos era infinita. Más tarde se entendió que la causa de la errada predicción era que había efectos físicos en juego que no estaban siendo tenidos en cuenta y eran tan importantes que no se podían despreciar. Hablamos de los efectos cuánticos. Con las divergencias en relatividad general podría estar pasando algo similar. Se dice que en estas regiones la gravedad es tan intensa que su naturaleza cuántica no puede obviarse, por lo que la cura para estas patologías vendría con una teoría de gravedad cuántica. Pero tampoco esto es exactamente verídico, ya que existen extensiones semiclásicas de la relatividad general, como la teoría de Einstein-Maxwell Dirac, que no contienen singularidades a pesar de que la gravedad sigue tratándose clásicamente, con la introducción de algunos elementos cuánticos. Algo parecido al concepto de agujero negro ya existía en la cosmovisión newtoniana. Sería algo así como un cuerpo masivo cuya velocidad de escape es superior a la de la luz. Esto querría decir que si uno lanza un cuerpo cualquiera desde la superficie de este astro, a una velocidad igual o menor que la de la luz, éste podrá alejarse a una distancia que será menor o mayor según la velocidad inicial que le imprimamos, pero despreciando otras interacciones acabará cayendo de nuevo al astro. La noción relativista de agujero negro es algo mucho más radical, ya que restringiéndonos al caso más sencillo del agujero negro de Schwarzschild, la teoría te dice que es imposible que un cuerpo, una vez atraviese el horizonte de sucesos, lo abandone. ¿Cuál es el verdadero origen de esta imposibilidad? El razonamiento que están a punto de escuchar parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es lo que viene a decir la relatividad general. Nuestra experiencia cotidiana nos indica que existen grandes diferencias entre las dimensiones espaciales y la dimensión temporal. En particular, somos libres de desplazarnos hacia delante y hacia atrás en las dimensiones espaciales, pero no así en la temporal, que fluye en un único sentido sin que podamos controlarlo. Pues bien, lo que acontece al atravesar el horizonte de sucesos del agujero negro es que el papel de la dimensión temporal y de una de las dimensiones espaciales, en concreto de la dimensión radial, se intercambian. Dentro del horizonte, acercarse hacia la singularidad es tan inexorable como el paso del tiempo fuera del mismo. No es posible alejarse de la singularidad una vez traspasado el horizonte. Hagas lo que hagas, tiras aproximando a la misma. Ya de por sí esto suena muy inverosímil, pero nos sentimos tentados a plantear una pregunta todavía más incómoda. ¿Quiere esto decir que, al ser el tiempo dentro del agujero negro una dimensión de tipo espacial, podemos movernos hacia el pasado y hacia el futuro a nuestra voluntad? Esta cuestión, lamentablemente, la dejo en el aire, porque desconozco la respuesta. Termino con un asunto un tanto más avanzado que los anteriores, quizá mucho más controvertido. Este ya no trata de cuestionar algo que se diga en el ámbito popular. En efecto, la enorme mayoría de personas que ya ha estudiado relatividad especial, ha asumido como indubitablemente ciertos enunciados del tipo de la relatividad especial implica que todas las partículas sin masa viajan a la velocidad de la luz, o que una partícula masiva no puede moverse a la velocidad superlumínica, o que las partículas que viajan más rápido que la luz, conocidas como tachiones, habrían de tener más imaginaria. Todo ello parece muy claro y evidente de los libros típicos que tratan la relatividad especial. Pero, ¿y si os digo que las anteriores afirmaciones no son exactamente ciertas? Que existen modelos de partículas relativistas en los que las partículas masivas o con masa nula van más rápido que la luz, por poner un ejemplo. En esencia, el conflicto es debido a que, cuando uno habla de partículas en el ámbito relativista, tiende muy mucho a asumir que la acción es la de la partícula libre relativista, tal vez con más términos. Pero, ¿hay una razón fundamental que impida considerar otras acciones? En principio, toda acción que sea invariante Lorentz es legítima. Y hay otros invariantes Lorentz asociados a una curva más allá de su longitud. Sus curvaturas, en el caso de una curva en el espacio, se les llama curvatura y torsión. Así, uno puede estudiar modelos de partículas cuyos lagrangianos contienen estos otros parámetros, y entonces todo cambia. La cantidad de movimiento ya no cumple que su cuadrado, p cuadrado, es la masa de la partícula al cuadrado, m cuadrado, sino que la relación se vuelve más complicada, pudiendo por tanto ocurrir que p cuadrado sea negativo, aunque m al cuadrado sea positivo. Porque la cantidad de movimiento no es la que es porque se define así sin motivo, sino que es una magnitud que se deduce de la simetría del lagrangiano. Algo que sí he de conceder es que el interés de estos modelos para describir partículas físicas en el espacio-tiempo es, a día de hoy, meramente académico, como en los famosos contraejemplos de topología, donde propiedades que la intuición te dice que se deben satisfacer siempre resultan ser falsas para un caso un poco exótico. Y con esto finaliza la charla. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Por supuesto, estoy abierto a conversar sobre cualquiera de los temas tratados en esta charla. Si alguien cree que algo de lo que digo es ambiguo o incorrecto, estaré encantado de discutirlo y rectificar si procede. Pues eso es todo, muchas gracias y nos vemos por la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!